Como ustedes seguramente conocen, hoy el ex jefe de la DINI, el señor Fernández de la Torre, se presentó en una larga entrevista en la que, pues, dijo cosas importantes, muchas de ellas relacionadas con conversaciones, porque además ha aportado audios, que también hemos escuchado, con, en particular, el ex vicesecretario general de la Presidencia, el señor B. Camacho, y en estos audios se los escucha hablar acerca de la situación de prófugos, de quienes hasta ahora están en esa circunstancia, en esa situación, quiero decir, como el ex ministro Juan Silva, como el sobrino del presidente Fray Bájez Castillo, y, bueno, como en aquel momento también el señor Bruno Pacheco. Pues bien, acerca de estas afirmaciones y lo que contienen estos audios, pues, es interesante conocer lo que tiene que decir el propio señor B. Camacho, a quien hemos invitado y nos está acompañando esta noche aquí en Hora y Treinta. Está el señor B. Camacho, ¿cómo está el señor Camacho? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Buenas noches. Y está también, está acompañado de su abogado, el señor Jefferson Cortés. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Asiento, por favor. Gracias. Muy bien. Lo primero que tenemos que preguntarle al señor Camacho es, ¿usted reconoce su voz, esa conversación? Son conversaciones que han tenido lugar. Sí, es mi voz. Es una conversación... ¿Cuándo ha sido esa conversación? ¿Cuándo? Aproximadamente. Lo primero, agosto, antes de que yo... Agosto de este año. Agosto de este año. ¿No? Antes de que deje el cargo. Bueno, una conversación de dos personas que veíamos la coyuntura y lo que estaba pasando en el país. Sí. Pero nunca me imaginé que, bueno, iba a haber una grabación, ¿no? Yo no tengo esa manía de grabar a nadie, no tengo ningún audio. Pero bueno, ya se propagaron. Sí. Es una conversación donde se habla y, bueno, de algunos casos... Son distintos audios, pero todos corresponden a la misma situación. Claro, debe ser la misma situación, ¿no? Porque ese es el tema, es la última vez que conversé con el señor José Luis Fernández de la Torre. Bien. Ahora, usted ha dicho que el señor Fernández de la Torre debe tener pruebas de lo que afirma y de lo que sostiene. Pero en esos audios se lo escucha hablar a usted también. De manera que hay cosas que usted ha afirmado y respecto de las cuales es pertinente preguntarle si se reafirma. Claro. A ver, yo no he escuchado el audio en totalidad. El día de hoy hemos tenido una diligencia larga en el Ministerio Público. Sí. Hay cosas que están en la carpeta fiscal que no se pueden declarar. Pero ahí hay una conversación donde se habla, la parte que he escuchado es donde él, yo le comento sobre lo que estaba pasando en el Ministerio de Vivienda, se ha corroborado ese tema, no ha salido hace poco una colaboración... ¿A qué se retene exactamente usted? ...de la corrupción que estaba habiendo y las denuncias... ¿Bajo el ministro Silva? No, no, cuando estaba el ministro Heiner Alvarado y hablábamos directamente de Marrufo porque ya había indicios de que había una red criminal... ¿Usted lo sabía a ciencia cierta o usted veía indicios de esa corrupción? No, no, no. Llegaba información, ¿no? Y por eso le comentaba... ¿Cómo le llegaba esa información a usted? ...de diferentes personas que vienen, oye, mira lo que está pasando en el Ministerio. Entonces, como estábamos conversando con el jefe de la Dini en ese momento, para que el que ve la inteligencia nacional investida y le comente y le haga llegar al Presidente de la República. Y así como usted recibía esa información sobre lo que estaba sucediendo presuntamente en el Ministerio de Vivienda, ¿usted iba y se lo transmitía también al Presidente Castillo? Bueno, las veces que era algo concreto se le transmitíamos al Presidente de la República. ¿Se lo transmitía a usted? Claro, a veces se le decíamos, señor Presidente, está pasando esto, ha llegado a una denuncia y la respuesta del Presidente era quien comete un acto delictivo tiene que pagar las consecuencias. Pero luego no había una reacción. Bueno, después no había, no se veía ninguna reacción. ¿Y eso no le llamaba la atención a usted? Bueno, es por eso que luego yo ya presento mi carta de renuncia y desde ese momento nosotros hemos venido brindando las declaraciones y contando la verdad. La reacción en la que usted estaba, digamos, lo empujaba también a la renuncia. ¿No era solamente por una indignación respecto de lo que usted veía que dejaba de hacer el Presidente? No, no tanto porque me empujaba. Porque, a ver, hay personas que están en la misma situación y que no han salido del despacho presidencial. En cambio, nosotros sí tomamos la decisión desde que el momento que tuvimos una... Nos incluyeron como imputados en la misma carpeta fiscal para no obstruir... ¿En el gabinete en las sombras? No, en el gabinete en las sombras. En el caso de obstrucción, en el caso de Bruno Pacheco. Ah, ok. Decidimos con el abogado no alejarnos para que el Ministerio Público vea que no hay obstrucción y que lo que habíamos dicho, que era colaborar, brindar todas las facilidades del Ministerio Público, lo íbamos a cumplir. Sí, ahora, si nos permite, vamos a escuchar parte de los audios, ya que usted nos dice que no los ha escuchado, y para contextualizar, además, con nuestro público, cuál es el asunto acerca del cual estamos hablando. No me sacamos, Presidente, porque usted es un huevón. Porque usted sabe que ese huevón de... el delirio lo está robando con la mierda. El nuevo transporte está robando con la mierda. Ese de vivienda, hay bastante rojo sobre él. Él y él, ¿cómo se llama ese pata que lo paran sacando...? Marrujos. Marrujos. Mira, y le dice, el otro, el otro, el otro, el otro, el otro. Se levantan las patas, esos son los huevones. Pero gracias a Dios, se siente que yo no recibí un puto yo. Le dieron platos para su mujer. Y lo recibió Irma Roja. Sin querer estuve yo en la residencia. ¿Cómo, cómo? Viene un pata, yo entro, pues la señora me llama. ¿Ya? Y la señora me llama. Ahí ya, 10 cafés. ¿Me han visto a mí? ¿Puta el pata? Ya yo la vine a ganar. ¿Y si quisiera? No, pues se cagó. Y la señora que tiene acá de la pata es Ospinal. ¿Qué? Ospinal, porque yo la dije eso. O sea, es que Irma es una pata también, ¿eh? Entonces, Irma, desde esa fecha me quería sacar. ¿Qué significan los 10 cafés a los que usted alude en este audio? Bueno. No me imagino que sean tazas de presa. No, no, era una reunión de personas. Sí. Ya, había una reunión de personas donde cuando a mí me ven, pucha, la mayoría eran, o sea, yo ingreso, porque me habían llamado la señora, y en una de esas reuniones me ven y estaban conversando, pero el gente que estaban los sobrinos, estaban, ¿no? Todos ellos, y que ellos ya decían que no se les veía más en Palacio. ¿No? Entonces, por eso que yo siempre he dicho, yo siempre he sido la piedra. Pero dígame qué eran los cafés, por favor. Estaban brindando cafés, o sea, están... Ah, son cafés literalmente. Café literalmente. A fin, ¿le parece ser una observación, digamos, importante del intercambio que está atendiendo usted con el jefe de... Es que estábamos hablando sobre... ...inteligencia, le dice, ¿había 10 cafés sobre la mesa? Parecería que alude a otra cosa, porque hemos escuchado en el testimonio de la señora Sada Goray la palabra café relacionada a un asunto completamente distinto. No, no, yo siempre he dicho que yo no he visto ningún dinero sucio en el camino. Ah, usted es el que ahora lo está asociando, el dinero sucio. No, 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 yo nunca he dicho, o sea, le digo, yo nunca he visto... No, yo no lo había mencionado como dinero sucio. ...acto de corrupción directamente del señor presidente, y lo voy a repetir, pero, como le voy a repetir, estaban los sobrinos y personas que decían que no ingresaban a Palacio, y que habían salido a declarar... Y a usted le llamó la atención la presencia de los cafés. Claro, o sea, eran los cafés y algunas personas que estaban ahí, pues, yo le digo, los cafés, estaban los cafés y unos sándwiches, y lo que le estábamos conversando con el de la Dini, y... Es curioso que lo que le llame la atención sean los cafés. No, eran las personas que estaban ahí tomando el café. Por eso que yo le decía, y él entiende por qué, porque él también dice, ah, entonces Irma, ¿no? Porque ahí estaba la señora Irma Regalado, que era parte del... Bien, ahora, cuando usted conversa con el entonces jefe de inteligencia, no parece que usted le estuviera transmitiendo algo que le han dicho usted, asevera, y le cuenta que al presidente le ha dicho, de la manera como hemos escuchado, esto está ocurriendo, no dicen que esto está ocurriendo en el Ministerio de Vivienda. Por eso le digo... Y le habla de sus sobrinos, y le habla del ministro, con toda seguridad. No parece usted tener esa seguridad en este momento. A ver, Mario, lo que yo le estoy diciendo es, a mí, tengo información, y yo voy y se lo transmito. Esto está... Esta es la información que ha llegado, que está pasando, que los sobrinos están haciendo esto, que los ministros están haciendo esto, que Marrufo tiene esto, y hay alcaldes que van a empezar a hablar. Eso fue... Y lo mismo, como te voy a repetir, esas cosas se han corroborado después. Hace poco una señora empresaria salió a decir que ha dado 4 millones de soles al señor Marrufo, que el señor Marrufo dijo que era para la caja chica. Ha salido el señor Samir a decir que les daba camionetas, que tenía grabaciones de los sobrinos, con fotos y videos que salían a hacer cosas. Y el Ministerio Público, cuando ha incautado, ha allanado el domicilio, ha encontrado audios y algunos temas de los sobrinos. Es cosas que se han corroborado. Pero cuando llegaba la información, se le transmitía, y lo vuelvo a decir, se le transmitía. Ahora, en esta conversación también hay alusiones a la condición de prófugos de los personajes de los que hemos mencionado. El señor Silva, el sobrino del presidente, el fray Vázquez, etcétera, y el señor Camacho en su momento. Pacheco, Camacho. Pacheco, Pacheco. Camacho nunca se ha fugado, siempre ha estado acá y siempre ha dado la cara. Es cierto. ¿Usted tuvo conocimiento de dónde estaban ellos permanentemente? No. No. ¿Usted tuvo conciencia de que había desde el gobierno, y en particular desde la Presidencia de la República, un intento por facilitarles esa condición de prófugos? Bueno, conversé con Fernando de la Torre, y me dice que le habían pedido que él apoye la salida... ¿Esa fue primera noticia para usted? No, no, a ver, por favor. Apoye la salida de los sobrinos y de Bruno Pacheco. A lo cual, él me comenta, me dice, yo no entro, hermano, porque esto es un delito. Entonces, de igual manera le dije, no, si a mí me dicen eso. Lo que yo sí he reconocido, he dicho que yo he ido a los ministerios a gestionar el asilo político para los sobrinos y para Bruno Pacheco, cuando todavía no salía la sentencia de la segunda instancia. Pero, a propósito de la condición de prófugos, ¿usted no tenía conciencia de que hubiese desde el Ejecutivo una voluntad de ayudarlos a que se escondieran y a que salieran del país? No, a ver, de lo que se escondían, ya estaban escondidos. Sí. Donde estaban yo no sabía. Pero, de la voluntad del Ejecutivo de facilitarles esa condición. Claro, como le vuelvo a repetir, el presidente, lo que ha comentado el señor Fernández de la Torre, le solicitó apoyo para eso. Eso es lo que dice el señor Fernández de la Torre, yo le pregunto lo que usted sabía antes de conversar con el presidente de la Torre. Como le vuelvo a repetir, a mí me pidieron que gestione los temas de los asilos políticos. Eso también es un apoyo para liberarlos de la justicia. Así es. Pero, aparte de esa circunstancia, ¿usted no tenía conciencia de que desde el Ejecutivo, con presidencia de lo que dice el señor Fernández de la Torre, antes de lo que le dijo el señor Fernández de la Torre, ¿usted no tenía conciencia de que desde la presidencia se los estaba ayudando no solamente a conseguir asilo, sino a facilitarles la continuidad, por ejemplo, en los lugares donde estaban escondidos? A ver, del tema del señor Fray Vázquez, desde el momento que salió su detención hasta el día de hoy, eso que lo ha apoyado, los ha ayudado, había información de que había un grupo de personas que lo habían ayudado. Del señor Bruno Pacheco, desde el momento que sale la de ya, en segunda instancia, la presión preventiva, para adelante, yo no sabía dónde estaba. Cuando usted dice había información, está utilizando una formulación impersonal, ¿dónde estaba la información? ¿Quién se la había dicho? ¿Qué tanta manejaba usted y con qué seguridad? No, a ver, llegaba la información de diferentes sitios, mira, ¿sabes qué? Se le está apoyando a Fray por tales caminos. Después venía otra. ¿Pero era gente relacionada con el gobierno o la que le decía, ¿sabes qué? Se le está apoyando a Fray. No tanto del gobierno, pero nosotros también... ¿Sino de dónde? O sea, a ver, hay gente que viene y colabora con uno, da información, pero como le vuelvo a repetir, esta información de dónde estaba el señor Fray Vázquez o dónde estaba el señor Bruno Pacheco, era un tema que tenía que buscar la Policía Nacional. Entonces, por eso que se le encarga siempre a los... ¿Usted nunca le pidieron que contribuyera en facilitarles cosas a ellos allí donde estuvieran escondidos? ¿Nunca? Nunca he meído... ¿Nunca escuchó al presidente decir algo en ese sentido tampoco? No, o sea, el presidente tenía su grupo de personas, ¿no? Ninguno de ellos era su grupo más cercano, era el señor La Torre. O sea, el presidente para sus cosas tenía su grupo. ¿Y usted no lo integraba? Yo era a mí me veía para la parte administrativa, ¿no? Y tema legal que conocía. Bueno, pero tiene que haber escuchado... Como le vuelvo a repetir. ...por el grado de confianza que tenía. No, como le vuelvo a repetir, ¿no? El tema es... Yo reconozco el tema de los... Que gestioné los asilos. Sí. ¿Ha reconocido también que celulares y cuadernos... Bueno, en el caso de los cuadernos destruidos... En el caso de los... ...celulares... Los celulares... Está en la carpeta fiscal... Sí. Pero hay una declaración de Chihuacuro que dice que tuvo conocimiento que los celulares se botaron al mar y que los cuadernos se quemaron. Eso a usted no le consta ni lo uno de los... Eso de ahí está ya declarado en una carpeta fiscal. De acuerdo, pero yo le pregunto si a usted le consta que eso ocurrió. Lo vuelvo a repetir. Como está en una carpeta fiscal reservada, no puedo declarar. No puede... Así es. Luego, también en estas conversaciones... ...habla usted de un encuentro con el ex asesor presidencial Chimabucuro... ...que le dice que tiene un cariño para... Claro, yo ratifico... Voy a ratificar... El cariño... No, no, no. Voy a ratificar... Por supuesto, no es un gesto afectuoso, sino se refiere a dinero o no. Claro. Yo, o sea, yo lo que quiero decir es que... Quiero que me dejes terminar. Todavía no... Es que cuando le hago una pregunta, a veces... No, yo estamos declarando lo que es... Tampoco no me van a poner las palabras en la boca. Yo quiero... O sea, yo voy a decir lo que yo sé y lo que a mí me puede costar. Entonces, viene el señor Henry Chimabucuro, nueve, diez de la noche, y me dice, tengo un cariño... Y eso lo está en la carpeta fiscal, en la declaración del mismo señor Henry Chimabucuro. Viene el señor Henry Chimabucuro y me dice, vengo... Tengo un cariño para Bruno Pacheco. Entonces, yo le dije, mira, el cariño te lo entregas tú. Lo que yo puedo hacer es facilitarte para que te comuniques con la hermana y ver quién nos moviliza. Hay el testigo que ha declarado que es el que nos moviliza hasta Plaza Vea. El señor Henry Chimabucuro le entrega el sobre y él va y le entrega la hermana. Está en la carpeta fiscal. Eso yo lo ratifico. ¿Usted era consciente de que de esa manera estaba contribuyendo a que el señor Bruno Pacheco, digamos, continuara? El señor Bruno Pacheco estaba libre. Fue en el mes de diciembre. El caso del señor Bruno Pacheco sale los primeros días de abril. ¿Y ese cariño qué objeto tenía? No sé, eso es el día que tenía que... Era solamente un gesto. Por ello, entonces, es un gesto y yo como le voy a repetir, el señor Bruno Pacheco en ese momento no había ningún delito de obstrucción porque el señor Bruno Pacheco estaba... Investigación. Investigación. Ok. No estaba todavía con detención ni preliminar ni prisión preventiva. Entonces, luego, antes del año nuevo, nuevamente viene el señor Chimabucuro y me dice, vamos a entregarle otro cariño para Bruno Pacheco. Entonces, es ahí donde yo le digo, vamos a hacer lo mismo, porque yo de sobres no manejo. Le dije, si tú deseas, tú mismo vas y lo entregas. Entonces, yo he sido testigo y lo vuelvo a ratificar lo que ha declarado el señor Chimabucuro. Entonces, se hace la misma operación y se le entrega a la hermana de Bruno Pacheco. En el mes de enero, el señor Pacheco viene y me llama y me dice, necesito conversar contigo. Y me dice textualmente, oye, me ha llamado Ruth Beloblitas y me ha dicho que me han enviado 20 mil soles. Y solamente me ha llegado cuatro. Y yo le digo, mira, la historia es esta. Si al que tú tienes que reclamarle es a Chimabucuro. Yo, de esas cosas, yo ni sabía qué cosa era lo que te estaban entregando, pero a él tienes que reclamar. ¿Y qué ocurrió con eso, sabe usted? ¿Cuál? El hecho de que le reclamara a Chimabucuro. Ya en la conversación que tuviera el señor Pacheco con el señor Chimabucuro, yo no estoy enterado. Bien, ahora, usted ha dicho que hace un mea culpa. ¿De qué hace mea culpa? De las cosas que se hubiese salido a decir en su momento. Como por ejemplo, a ver, enumere usted una de las que tendría que haber mencionado. Este caso que te estoy contando, en su momento, yo creo que era en su momento, pero no es tarde a decirle, esto está pasando, y decir, basta ya. Ok, lo del cariño, ¿qué más? ¿Qué otra cosa cree usted que tendría que haber? Tenemos el cariño, tenemos, a ver, hubo un acto de un caso de que yo voy y lo entrego al ex ministro Sea, que ahora es el pobrecita Sea, y le entrego un CV para que se designe al jefe nacional de lana, ¿no? Porque alguien le estaba solicitando al señor presidente, ¿no? Y entonces el presidente le dijo a usted que usted fuera... Eso lo ha declarado el mismo pobrecita Sea, en la carpeta fiscal. Entonces, son cosas que en su momento uno cree en una persona, cree que estamos actuando bien, pero después de lo que están saliendo cada día, ya salió el caso del señor Fermín Silva, que dice que le ha entregado 30 mil soles, 40 mil soles, que es un amigo personal, después sale ahora la señora, por los 4 millones, que era para... y las fechas coinciden con los temas de la vacancia, entonces es un tema ya que se tiene que parar. Pero en el momento en el que usted, por ejemplo, tomó conocimiento de estas historias de los cariños, o del CV que le tenía que entregar al congresista Sea, ¿usted tenía la impresión de que lo que estaba haciendo era correcto? A ver, a la hora del tema de los cariños, yo, como le voy a repetir, no sé por qué fue, no fue cuánto era, yo me enteré después cuando... Pero si hace mea culpa será porque tiene conciencia de que era negativo. Por eso le estoy diciendo, por eso le estoy diciendo. Entonces, en el caso del congresista, en el caso del señor Sea, es un tema, como le voy a repetir, que ellos dos saben para qué fue, y me gustaría que mañana en el voto que de él, el ministro sea, diga, yo creo que es el momento que el Perú cambia. Los otros casos que ya se conocían en ese momento, por ejemplo, PetroPerú, una licitación que en última instancia fue declarada, fue anulada por el propio PetroPerú, en reconocimiento de que ahí había un problema. O, por ejemplo, las licitaciones de algunas obras del Ministerio de Vivienda, que también fueron anuladas. ¿Eso no le daba a usted, no le despertaba la sospecha de que había irregularidades en las que el presidente estaba comprometido? En el caso de PetroPerú, yo entro al círculo del señor presidente el 26 de noviembre, que soy designado subsecretario general del despacho presidencial. Los casos de PetroPerú, Zarratea, Puente Tarata, fueron anteriores. Sí, por eso es que se lo pregunto. Yo le pregunto, señor presidente, señor presidente, estos casos, y él me dice, yo soy inocente, nunca he estado en esto. Y eso le bastó a usted, usted dijo, ah, caramba, este hombre es inocente, a pesar de que son licitaciones que se liquidan, o sea, se anulan, después de reuniones, probadas... A ver, lo que conocemos de contrataciones públicas del Estado, sabemos que las contrataciones hay un comité y hay una institución. En este caso, el despacho presidencial no veía esas contrataciones. Esas contrataciones que pasaron en el Ministerio de Transporte, responsables... Hubo reuniones con personas vinculadas a la de PetroPerú, sobre todo en Palacio de Gobierno. O sea, que no se puede decir que Palacio de Gobierno no tenía nada que ver con... Pero cuando se le preguntó al presidente, y hasta cuando le he preguntado al Ministerio Público al presidente, el presidente decía que él no se había reunido con Samir. Y eso a usted le bastó. No se había reunido con Samir. Uno declara ante el Ministerio Público la verdad, porque si un comienzo uno va al Ministerio Público y miente, está cometiendo una falta. No, sí, claro. Pero eso no quiere decir que usted no pueda sospechar de que no está diciendo la verdad. No, como le digo, yo le preguntaba a la persona y la persona me decía... Y usted creía a pie juntillas. En ese momento... ¿En qué momento dejó de creer a pie juntillas? Cuando ya se ve el caso de Fermín Silva, que una persona cercana va y dice hay un aporte fuerte, he dado la plata, y ahí... y a las cosas que más venían, ¿no? ¿Cuándo ha sido la última vez que usted ha tenido comunicación con el presidente Castillo? El día que le presento mi carta de renuncia, los primeros días de agosto. ¿Él se sorprendió con la carta de renuncia? Yo ya le había dicho que cuando sale a declarar Bruno Pacheco y ya nos ponen como imputado, le había comentado que yo iba a hacer llegar a mi carta de renuncia, ¿no? ¿Usted se la entregó personalmente? Personalmente, y ya luego de eso, ellos lo han tramitado y lo dejaron en ese parque. ¿Qué le dijo él al recibir la carta? Me dijo gracias por el trabajo que ha brindado y que me damos en... nos dimos la mano y listo, ¿no? Y de ahí yo esperé que ya salga el tema de mi renuncia, que demoró un tiempo, ¿no? Y siguió todavía desempeñando... La función es como subsecretario, porque ya había secretario general, y el subsecretario general no despacha con el presidente, que ve la parte administrativa, es como un gerente general de una institución. Y desde entonces no ha vuelto a tener comunicación... Desde entonces no tengo ninguna comunicación con el señor presidente. ¿Y con alguien de su entorno? Tampoco. Yo estoy en estos días para transparentar esto, hasta he pedido licencia sin goce de haber, no me he reincorporado porque mi plaza es... Yo soy 728, personal nombrado del despacho presidencial, pero para evitar suspicacias, he preferido mantenerme en licencia sin goce de haber hasta el mes 31 de diciembre. Cuando le pidieron que se acercara a las delegaciones diplomáticas a tratar de conseguir asilo para las personas de las que hemos hablado, ¿quién se lo pide es directamente el presidente? Claro. ¿Cómo se lo pide? ¿Qué le dice? ¿Cuál es el razonamiento detrás de esta situación? El razonamiento que tenía el presidente era de que había una persecución política y de que... ¿Y a usted eso le parecía verosímil? Claro, él decía que había una persecución política, entonces si él decía hay una persecución política, necesito que vea este tema, entonces cuando uno va y cumple su función, ¿no? Pero, digamos, para poder persuadir a un embajador hay que estar convencido de aquello que uno intenta persuadirlo. El tema es que en ese momento no había ningún medio probatorio porque todavía Samir no había entregado los audios, o sea, en ese momento que se hizo los trámites no había nada que se involucra. O sea, no podemos juzgar ni sentenciar a alguien por los que salen o los dichos de alguien. No, exactamente, no se trata de sentenciar, sino que estén sometidos a la acción de la justicia. Claro. Ahora, entonces, él le dijo, hay persecución política, vaya usted a tratar de que en estas embajadas les concedan asilo. ¿No le dio una línea argumental que usted tenía que seguir cuando conversaba? No, eso ya uno lo trabaja como abogado, ¿no? La línea la trabaja tú, uno le dice, ¿sabes qué? Necesito una presión política. Y en el caso, por ejemplo, de Bruno Pacheco, la presión política que le había sido secretario general, y en el caso eran los sobrinos que eran familiares directos del señor presidente. ¿Y a usted lo sorprendió que después el señor Pacheco saliera a decir lo que dijo? A ver, yo creo que lo que puede decir el señor Pacheco era, porque él, hasta el día que le encontraron los 20 mil dólares en el closet de su baño, cuando se le pregunta, él decía que esa plata era que le habían dado a sus familiares para el... Agar al abogado. Para pagar al abogado. Y le digo, y él, cuando se ingresan, le permiten que le ingresen a la fiscalía, porque era solamente una diligencia de revisión documental, que no era ningún allanamiento, pero él, cuando él dice, yo entregué de manera voluntaria, y creo que consta en el acta de diligencia, ya, porque no fue allanamiento. Entonces, es por eso que nosotros, yo entregué este para pagar mi abogado, y yo no cree en la persona hasta que el Poder Judicial sentencia y diga que es delincuente. Hay la presunción de inocencia, que es un derecho fundamental que tenemos... No, pero él después ha salido a hacer declaraciones que pintan un cuadro distinto de lo que estaba sucediendo en el gobierno. Por eso le vuelvo... Es sobre esas declaraciones que yo le pregunto si lo sorprendieron. Ah, claro, porque cuando yo he conversado con el señor Bruno Pacheco era diferente la versión que daba, ¿no? Antes de dejar el asunto de las embajadas, en los dos casos le dijeron que no. A ver, hay dos maneras de pedir el asilo. Sí. El asilo se puede pedir de manera territorial, escrita o urbana. Sí. La manera territorial es que tú puedes ir al país, dices, yo estoy acá, soy un perseguido político, y le dan el asilo. Sí. El otro es que tú lo pidas de manera verbal o lo pidas por escrito. Entonces, lo hace por escrito, en valija diplomática lo eleva. ¿Usted hizo pedidos verbales? Hicimos pedidos por escrito, firmados por los... Por escrito, pero acudió usted a la... Claro, acudimos a la... ¿Y cuál fue, in situ, la respuesta de...? De que lo iban a consultar. Y la negativa vino después. O sea, usted no se fue con la negativa. Claro. En ese momento, ningún embajador le dice a usted, porque no tiene la potestad. El embajador es un empleado que consulta a sus superiores. Sí. Entonces, el embajador me dice, oye, vamos a consultar, pero luego de eso ya no se dio el tema esto de los... ¿Usted se fue con la sensación de que iba a conseguir el asilo en alguno de los casos? A ver, cuando uno va a hacer una gestión en calidad profesional, yo creo que todos los abogados vamos con la fe de conseguir algo. No, sí, con la fe, pero cuando uno se reúne con una persona y ve su reacción, también se lleva una impresión... Así no haya tenido una respuesta. Pero como le vuelvo... Es eso lo que le estoy preguntando. Claro, es como yo le vuelvo a repetir. Es que la impresión que pueda tener el embajador no es... El embajador no decide. El que decide es el canciller y el canciller le consulta al presidente de la república. Vamos a escuchar un poco más de los audios que se han divulgado hoy día. No, con este su parte Bruno. Ese huevo no está lleno de Bruno. Ese huevo no tiene a los sobrinos. Ese palomino lo tiene a... Gracias. Ese palomino. Vigito. Gracias. Pero no hay están. Dani, excusa, si me ha ido retirado. Ustedes no le han hecho seguimiento ese de los sobrinos. No. Dani. Palomino, Dani. Y... Vamos a ver este abogado de mi alma. Y a un huevo no he chiclayo. Solo que no me están moviendo. ¿De quien ha ofrecido? No, claro. No lo está moviendo Carrasco y... Eso es en el turno. ¿Qué es Carrasco? Que Dimitri también está con Carrasco. Sí, Dimitri está con Carrasco. Ché, doctor. Y ese día se lo cantea a ti, doctor. Miren, ¿por qué? Por esto, por esto, por esto... Guardando la organización. Decide que hay respuestas. Dimitri es ministro. Arrastro, el ministro. Ché, ministro. Bajo ellos, Verastri, el transportador. Verastri es el... De Deca. ¿Acá ha sido Deca? ¿Acá no está? No, en el ministerio interior. Con... Con... Con Dimitri. Y ahora está en tránsito allá. Ah, él es el transportador. Él es el transportador. Dani, me había retirado, que es que lo conocen. ¿Quién? ¿Quién es Dani? Dani, el... No sé, que no sé, Dani. ¿Quién es Dani? ¿Quién es Dani? ¿Quién es Dani? Yo quiero hablar unido con él después. No lo conozco. Escúchate. Julio Palomino. Y el otro huevón que es extrayano. Que es el que lo ha tenido en su casa, mi hijo. Y está ahí. Y Deca, él lo movió a tal sitio. Todo esto, que te estoy diciendo, lo tengo grabadito. Y repartido. No soy leal, pero me hubo unos años. ¿El transportador de qué? A ver, nosotros, a quien... A mí me llega una información sobre quiénes habían movido a Dani, a Fray. Entonces, desde el momento que sale la prisión preventiva, la detención preliminar, luego sale la detención preventiva, y de ahí quiénes lo han estado moviendo. Una información, el cual, se lo comentamos, y conversamos con el jefe de la DIN. Esta es la información que yo tengo. Pero, digamos, de lo que se le escucha decir a usted, no parece estar presentando una especulación. Usted afirma. Claro, esa es la información que yo manejaba en ese momento. Ya, y estaba seguro de ella. Porque era la fuente que me había entregado, era confiable. Entonces, sí tenía idea de qué cosa es lo que estaba ocurriendo con Fray Báquez Castillo. Pero, como le digo, en el mes de agosto. Pero, por eso que yo le digo, a ustedes le han hecho seguimiento, porque ya teníamos que, para antes de hacer una denuncia, no tiene que ser fehaciente. Porque una es una fuente que te entrega la información, y lo otro es ya corroborarlo para poder denunciarlo. Bueno, ¿qué rol jugaba, según esa información que usted recibió, el exministro del Interior, Zemmache? Bueno, Zemmache tenía, según la información que yo recibo, Zemmache tenía a su edecán, que también lo dijo el señor Mariano González, el exministro del Interior, que se le puso malcriado y se valentenó, cuando él era, lo designó a ministro, él era el que se encargaba de organizarlos a todos. Esa es la información que ellos... ¿De organizarlos a todos quienes? O sea, a Dani, a Berastigui, ¿no? A los que estaban moviéndolo, a Fray, ¿no? A Fray. ¿Quién es Dani? Dani es un ex mayor retirado de la policía. ¿No sabe usted cómo se apelló? No, Dani no más sabía. Ahora, usted dice, los tengo, o tengo todo grabadito. ¿Qué es lo que tiene grabadito? No, en ese momento, como le digo, tenía en mi celular la conversación que me había pasado la persona, la fuente, que me había dicho cómo lo estaban moviendo a Fray, ¿no? Pero eso es lo que yo tenía en ese momento, ¿no? Y dice, lo tengo grabadito y repartido, como si hubiese usted distribuido un seguro por si le sucedía algo. A ver, yo, en ese momento estamos declarando en contra, ya no, de un gobierno completo donde hay intereses de poder. Y yo camino solo, yo no tengo resguardo policial. Sí, no, yo entiendo, pero quiero que me explique qué consiste lo grabadito y qué sentido, porque si tenía todo grabadito es porque tenía conciencia de que algo no estaba bien y que le convenía, pues, tener esta salvavidas, ¿no? Es la seguridad, ¿no? Es la seguridad de uno. Usted ya estaba bajo la impresión, entonces, de que había cosas turbias ahí. Claro, ya había presentado la renuncia esos días. Ya, ¿qué es exactamente, entonces, lo que tiene grabadito? No, en ese tiempo tenía grabado la información que me había proporcionado la fuente, que me había comentado cómo era el tema. De voz de la fuente la tiene grabada. Ah, tenía grabada, ¿no? ¿Ya no la tiene? Ese celular se me perdió, por eso no le he podido entregar al Ministerio Público. Ese celular se me perdió. Y esa voz grabada que tenía usted y que le daba la información, ¿era una voz comprometedora? No, es una voz de una persona que me daba la información y me dijo, oye, ¿sabes qué? Está pasando esto. Porque si no era una voz comprometedora, el hecho de tener la grabación no lo iba usted a proteger de mucho. Porque podía ser una vecina que le dice algo y usted la graba. No, 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 no. Por eso es que le pregunto. O sea, nosotros conocemos esto, ¿ya? Y era un tema que sí, la grabación completa era cómo lo había movido, cuáles eran las cosas, por eso que yo lo teníamos grabado, ¿no? Pero como le voy a repetir, era un tema que me había llegado a una fuente. Yo no he participado directamente ni con el señor Semache, ni con el señor Verástigue, ni el señor Cocarrá. Con ninguno yo he movilizado, yo no he movilizado ni al señor Fray Vázquez, ni he movilizado al señor Bruno Pacheco ni al señor Silva. O sea, si ellos se han movido, si ellos se han vuelto prófugos a la clandestinidad, han hecho con grupos de personas por sus medios. Que usted, por la información que tiene, entiende que son Verástegui, este Dani, cuyo apellido usted lo recuerda, el exministro Semache también. Claro, entonces esa es la información que mantenía y eso es lo que yo le comento a José Luis, que era jefe de la DINI, para ver si le hacían un seguimiento, si era cierto, ¿no? Porque conversábamos, porque José Luis tampoco no estaba de acuerdo de lo que estaba pasando. Sí, y entonces usted estas grabaciones las perdió, perdió el celular. Sí, pero se perdió. Pero si era tan importante el celular y constituía una especie de seguro, ¿cómo así se le pierde? Pero es el tema que yo lo tenía en mi vehículo y se me pierde, ¿no? Por eso le digo, por eso, pero hay cosas que, y era, pero como le voy a repetir, era la conversación que yo lo puedo repetir hoy, mañana y siempre, es una grabación. O sea, pero a mí no me consta en ningún momento de que ellos en qué tal fecha la han movilizado. Ahora, es curioso cómo le llega toda esta información a usted. En todos estos casos, si es esa información que me llegaba, usted no estaba trabajando en inteligencia en ese momento. ¿Por qué venía tanta gente a reportarle estas cosas a usted? A ver, porque hay mucha gente que no estaba de acuerdo cómo se estaban manejando las cosas en el gobierno, que habían actos de corrupción. Gente dentro del propio gobierno. Gente que eran militantes, o gente del propio gobierno, y decía, miren, el ministerio tal se está manejando estas cosas. Y yo, como lo voy a repetir, pueden ver, yo salí a la calle, se me acercaba alguien, mira, tengo esta información, les escuchaba, y si era bueno, decía, señor presidente, he recibido una información de que en tal sitio hay esta cosa. Y él callaba o decía que los que cometen un acto irregular o acto ilegal, tienen que pagarlo ellos mismos, son responsables de sus actos. Y usted se queda satisfecho con esa explicación por el momento. A ver, ¿a quién más que a recurrirlo que al mismo presidente? No, de acuerdo, pero uno está delante de determinada persona y ve que esa persona dice determinada cosa en una instancia y luego no ocurre nada, y luego esa misma conducta se vuelve a repetir, y luego esa conducta tiene una tercera ocasión en la que se produce, y digamos, uno comienza a desarrollar un cierto esquisito. Yo creo que ya uno pedía medios probatorios, llegaba la información, pero cuando ya pedías los medios probatorios no te las traían, los medios probatorios concretos, y sin medios probatorios no podemos denunciar. Entonces, ¿se arrepiente usted de no haber denunciado o no? Yo sí, me arrepiento de no haber, a ver, yo lo que quiero decir es, uno se arrepiente de haber hecho algunas cosas, por ejemplo, pero, a ver, uno más estaba, yo en esa época me encargaba de dos cosas, yo veía a la Secretaría General que tenía que ver la agenda, que era el titular del pliego, y tenía que ver la parte administrativa. Entonces, yo no era un Bruno Pacheco, que estaba todo el día dado al presidente, muestro, prueba de ello es que yo solamente tengo dos viajes con el señor presidente, uno que es a Wari, Ancas, y el otro fue al otro día, que fue un día, mi jueves, y el otro fue un sábado, llegamos sábado, y el domingo viajamos a Caballococha. Entonces, después yo no iba ni siquiera a los eventos que había en la ciudad de Lima, o sea, los eventos protocolares, yo no participaba en eso porque yo tenía que ver la parte administrativa, o sea, no he estado tan pegado al señor presidente, yo despachaba, no era el secretario general cuando estaba encargado, de que todo el día estaba con él, yo cuando me requería, yo me apresionaba. ¿Cuál es la impresión que tiene ahora del presidente Castillo? Yo siempre le he dicho, que si el señor presidente Castillo, donde va, él dice que es inocente, uno demuestra su inocencia en el Ministerio Público y en el Poder Judicial, pero uno lo demuestra no yendo a salir con un mensaje de la Nación y decir, voy a declarar, y llega ya y guarda silencio. Él debe, en ese momento, decirle al Ministerio Público, acá estoy, investigueme, y que él demuestre su inocencia. Y lo otro, yo creo que también ya, con tantas pruebas que se están presentando, yo creo que ya es un momento de que el país necesita un cambio. ¿Usted cree que no debería continuar como presidente el profesor Castillo? Yo creo que, a ver, la pobreza ha crecido, el desempleo ha crecido, no más pobres en un país de rico, yo creo que en un país rico hay cada día más pobres, porque somos un país en Latinoamérica que tenemos todo para ser potencia, no se está haciendo nada, todos son actos de corrupción, enfrentarse con el Congreso, yo creo que es el momento de ya, y mañana los congresistas tienen la oportunidad histórica de decir que, por menos, se han acabado otros presidentes, y que ya en el llano demuestre su inocencia. Ahora, una cosa es la incompetencia, y otra cosa es la incapacidad moral. Claro. Parte de lo que usted ha descrito corresponde a incompetencia, hay más pobres, en fin, hay problemas de hambre, lo que sea. Otro asunto distinto es el asunto ético, moral, la corrupción. ¿Usted está convencido de que existe esta incapacidad moral permanente? A ver, la incapacidad moral del presidente, por las denuncias que hay, es un tema de análisis que pueden tenerlo mucho. La incapacidad moral es un tema que hasta el momento ni siquiera tiene una constitucional, sacó su sentencia cuando le dijeron que resuelva, y de un concepto de lo que es incapacidad moral. Los tribunos no lo pudieron hacer. Lo que se tiene que ver mañana es que los congresistas tienen la oportunidad de demostrar que los actos y los indicios que hay de corrupción, los cuales el presidente en ningún momento está saliendo y está yendo al Ministerio Público a aclararlos. Yo creo que como todo peruano queremos que un presidente vaya y aclare. A nosotros, yo soy imputado, me cita el Ministerio Público y yo declaro, y declaro lo que yo sé. Pueden imputarme de unas cosas que no son. Por ejemplo, como dice, el señor Bruno Pacheco dijo que el Camacho lo llevó a Guaral. Lo llevamos, fuimos a conversar a Guaral, pero fue antes, varios días antes, de que pasara a su condición de prófugo. Entonces, ahí no hay delito de encubrimiento. Entonces, así, nosotros nos gustaría que mañana el presidente vaya al Ministerio Público. Pero no lo está haciendo. Entonces, esconderse tras la banda presidencial, eso yo creo que nos hace daño. Y está haciéndonos daño, por ejemplo, porque ahora el gobierno se está llenando de pura gente ya radical, ¿no? Acaban de poner al nuevo jefe. ¿Cómo que se está llenando? ¿No le parece que el primer presidente del Consejo de Ministros, el señor Bellido, ya era una opción radical el día uno del gobierno? No tanto, el señor Bellido, comparado a la hora de los que están entrando al gobierno, son más radicales, ¿no? Y ahorita ya estamos en juego la libertad de nuestros hijos y la libertad del país. Continuamos aquí en Hora y Treinta y nos acompañan, como ustedes saben, el ex vicesecretario general de Palacio, el señor Leder Camacho, y nos acompaña también su abogado Jefferson Cortés. Hemos estado hablando fundamentalmente acerca de lo que se desprende de los audios y la entrevista que ha dado hoy más temprano el ex jefe de la DINI, José Fernández La Torre. Esos audios son audios recogidos o grabados en una conversación precisamente con el señor Camacho. Muy bien, vamos a hablar ahora un momento con el abogado Jefferson Cortés. Usted es abogado, es un patrocinado en tres casos. Exacto, en el primer caso que tenemos, que fue el primero, es Asesores en la Sombra, que lo vio en primer lugar la Fiscalía Corrupción de Lima, y después, posteriormente en el mes de agosto, se creó la Fiscalía de Poder, y es donde estamos actualmente, ¿no? Donde se han dictado medidas limitativas, restrictivas, que justo mañana tenemos la audiencia de comparecencia con restricciones, la continuación, y para algunos se ha dictado una prisión preventiva de 36 meses. Tenemos el segundo caso, que es el caso que se está viendo también en la Fiscalía de Poder. Obstrucción de la Justicia. Obstrucción de la Justicia, en el cual es esto contra la Fiscalía de la Nación. Y, por último, tenemos el día de hoy que nos han citado por el caso Petro Perú. ¿Cuál es la relación con el caso Petro Perú? Porque el señor Camacho mencionaba que el problema de la licitación, que luego se anuló, y todo esto tuvo lugar antes de que él asumiera esa responsabilidad. Como podrá esto, como tenemos conocimiento nosotros, parte de una investigación preliminar son los hechos que se van recogiendo de la carpeta principal. La carpeta principal, ¿cuál es? Asesores en la Sombra, ¿no? De ahí ha venido jalando testimonios, declaraciones de testigos, imputados, y de muchas personas, y sobre eso la Fiscalía de Poder ha ido adquiriendo o ha ido desarrollando subcarpetas, digamos. Es ahí de donde se desprende. Y como bien lo ha dicho mi patrocinado, pues en ese caso no tendría nada que ver. Pero igual el Ministerio Público tiene esta función constitucional de investigar a todas las personas que por ahí se deslizaría una hipotética o posible imputación en contra de ellos. Hoy día hemos declarado, hemos acudido más de cinco o seis horas el día de hoy en la Fiscalía y hemos participado y hemos, lo que siempre hemos venido haciendo nosotros, ¿no? Mi patrocinado en todo momento está llano a colaborar con la acción de la justicia en realizar sus declaraciones, verificar lo que ha dicho y siempre estamos llanos a comprometernos con la Fiscalía, ¿no? Nunca hemos rehuido, nunca hemos hecho una fuga, una obstaculización, nunca hemos guardado silencio. Siempre nosotros hemos sido partícipes de lo que conoce mi patrocinado, señalarlo a la Fiscalía. Ahora, el señor Camacho nos decía que no ha tenido comunicación con el presidente una vez que dejó el cargo. La pregunta que en realidad debería hacérselo a usted, antes de asumir el cargo, sí tenía comunicación con él. Por eso me imagino que lo mencionan en el caso Petro Perú. No, no es por eso que lo mencionan, pero sí tenía comunicación. No, no, no. Tampoco. A mí me invita el presidente porque días antes de la renuncia del señor Bruno Pacheco hubo un tema que se tuvo que exponer sobre el presupuesto para concluir el año. Porque el presupuesto se ve en el año anterior. Y el año anterior el presidente Sagasti era un presidente que no viajaba. El presidente Castillo viajaba seguido, entonces ya no había el presupuesto. Entonces, el subsecretario general anterior estaba de permiso, me encargan a mí de hacer la exposición, hago la exposición y luego de eso es donde a mí me convoca el señor presidente. Pero usted no lo había conocido antes, no tenía... Yo solamente lo traté al presidente de la república en los primeros días de 2, 3 de septiembre, que es donde yo voy al despacho porque me llaman por un tema de atención al ciudadano y una asesoría que me pide una de sus asistentes. Estaba el presidente de la república y me dice, ¿tú dónde trabajas? Yo le digo en tal sitio. ¿Y dónde queda eso? Al costado del edificio Palacio. Entonces salimos y se ve por las cámaras del canal de televisión que el presidente hace una visita al personal que estaba en el edificio Palacio. Luego, el día 5 o 6, renuncia el jefe, el director de la oficina de atención al ciudadano, me designan como director, en mi plaza es subdirector, me designan director. Luego de eso, ya en noviembre que hago la exposición, renuncia el señor Bruno Pacheco, renuncia el subsecretario general y es ahí donde el presidente me convoca y me dice que... ¿Le cogió confianza repentinamente de solo haberlo visto? Yo ya, cada vez que las personas que estaban ahí de su entorno solicitaban una asesoría, me convocaban, pero con él casi no conversaban mucho. Entonces yo agarro confianza ya con el presidente cuando yo me encargo, el señor Carlos Jaico pide su licencia sin goce de haber para viajar al extranjero, que fue el 19 de diciembre, que hubo un allanamiento en el despacho presidencial en las cámaras de CCTV de seguridad, donde de ahí yo despacho ya, porque yo como subsecretario general, según el reglamento de organizaciones y funciones, automáticamente asumo a la Secretaría General y era función ya de despachar con el presidente, porque uno ve la agenda... Entonces, ¿qué es lo que la fiscalía le atribuye a su patrocinado en el caso Petro Perú? En el caso de Petro Perú, lo que nos están requiriendo es por la desaparición de medios probatorios, que es el tema de los celulares y el tema de los cuadernos. Pero eso va más con la obstrucción de la justicia, me imagino. Claro, lo que pasa es que hay dos o tres delitos más que se imputan. Entonces, dentro de esos delitos que se imputan a otras personas, a otros investigados, en el caso específico de mi patrocinado, es la obstrucción. Y esta obstrucción se refiere a los cuadernos y a los teléfonos. Ya. Permítame volver un momento a la conversación que hemos conocido hoy con el señor Fernández La Torre. Él menciona algunos otros asuntos en la conversación. Yo le quería preguntar si usted tenía noción de estos otros asuntos, o si se entera por primera vez cuando él menciona. ¿Sobre cuál...? Le menciona, por un lado, el asunto de que otro sobrino del presidente le ha pedido a él fondos de la DINI para contratar a un asesor ruso. Bueno, en la conversación... Usted nunca había tenido noticia de eso. Y la otra cosa es que le pide fondos también para evitar que salga un reportaje contra el presidente. Yo escuché el nombre de Roosevelt Oblitas el día que Bruno Pacheco me dice Roosevelt Oblitas me ha llamado, me ha dicho, tío Bruno, te hemos enviado 20.000. Ese día ya tuve conocimiento de quién era Roosevelt Oblitas, yo sabía que era el sobrino de la primera dama, ¿no? Que es el esposo del presidente. Sí. Pero de que si él había pedido los 100.000 para los asesores... Lo escuchó usted por primera vez en esa conversación. Yo lo escuché con el señor... También ha mencionado, de oídas, que este señor Oblitas tendría el poder que tiene porque posee una grabación sobre un supuesto acto de violencia doméstica. Esa era una leyenda urbana... Esa era una leyenda urbana. ...que corría, pero como lo voy a repetir, mientras no hay un medio probatorio... No, sí, claro. No podemos... Nosotros de leyendas urbanas no podemos... O sea, usted había escuchado la leyenda urbana... Claro, es una leyenda urbana, pero no le tomas importancia porque es una leyenda urbana. Finalmente, a propósito de la familia de la primera dama, la hermana menor de la primera dama, que era como una hija para la... Jennifer. Sí, para la primera dama y para el presidente. ¿Usted vio, digamos, la vida que hacía cuando estaba en el palacio? A ver, yo no la he conocido... No la ha conocido nunca. No la conozco a la señorita Jennifer. Sí. Y el despacho está acá y la residencia tiene una puerta que no nos permite entrar. Y yo iba cuando a mí me convocaban, que era rara vez. Y como le vuelvo a decir, yo no era muy cercano ni a la primera dama, ni a la familia. A mí no me querían ni los chotanos, ¿no? Porque si usted ve las visitas y los actos que se realizaron antes del 26 de noviembre, para luego después nosotros, cuando venía alguien, una autorización, mirábamos si era proveedor, si tenía algún proceso de investigación. Y cuando había esos casos, decíamos no, ¿no? Y muchas veces el señor presidente decía, pero es mi amigo, está bien, pero esto va a tener problemas luego y los medios de comunicación van a perjudicarlo. ¿Por qué no lo querían ni los chotanos? Porque ya, si usted ve las visitas que antes tenían los chotanos, que eran todos los días casi... Usted hizo de filtro, dice. Nosotros hacíamos el filtro de la visita, ¿no? Y nunca tuvo una reacción de parte del presidente diciendo, ¿le sabe qué cosa? Dejen que los chotanos pasen. No, nosotros le explicábamos al presidente que iba a tener problemas y muchas veces, así es el caso, que ya no entraba por el espacio presidencial, ¿no? Si entraba ya por la residencia, es un tema ya de su domicilio. Nosotros ya no manejábamos la domicilio, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias al ex vicesecretario general de Palacio, el señor Pedro Camacho, que nos ha acompañado esta noche, y también a su abogado, el señor Jefferson Cortés. Gracias, María. Gracias, María.